Conrado Rivera Chávez Señor Alcalde, el que le habla es Conrado Rivera Chávez. Al verme usted, me va a reconocer. Estoy identificado con el DNI número tres ceros adelante noventa y dos ocho cuatro siete. Le voy a hacer recordar que cuando la primera entrevista que tuve con usted entré a su oficina me hizo tomar asiento delante de su escritorio. Yo le enseñé el proyecto que tengo de fabricación del carrito multiuso doméstico. Usted me manifestó que así personas como yo que son discapacitadas y que no vayan a pedirle trabajo sino que vayan llevándole el proyecto. Y me dijo que me iba a apoyar con su sueldo de la primera semana del mes de marzo. Y cuando tuvimos esa entrevista fue el mes de febrero. A transcurrido el tiempo y hasta ahorita todavía no hay nada de lo ofrecido. Yo, por mi propia iniciativa, comencé y hice una solicitud al municipio al ver que usted no cumplía con su palabra. Entonces, tuve otra entrevista con usted y usted me derivó con el gerente municipal, señor Romero. El señor Romero me derivó al departamento legal donde me han hecho llegar un oficio que manifiesta que es imposible apoyarme. Entonces, señor, ¿por qué usted, señor alcalde, me ha ofrecido, después me deriva y me tiene peloteando? Por favor, recorro a su buen corazón y a su buena destinar para hacer realidad este proyecto que va a llegar a la mayoría de los ciudadanos de Ucayal. Señor alcalde, para reforzar lo dicho, la fabricación del carrito multiuso doméstico, yo me he inscrito en este concurso del catorceavo a nivel nacional de inventores, de lo cual ellos me tienen en cuenta y me han pedido un video. Ahora, yo quiero concursar en esto porque soy una persona que ya tengo el proyecto desarrollado, inclusive tengo dos carros prototipos, dos carritos prototipos y lo quiero llevar a cabo, insisto, la fabricación para que lleguen a las mayorías porque este es un carrito multiuso que lo necesitan las mayorías. Señor alcalde, ¿dónde quedaron sus promesas? ¿Y a dónde quedaron mis sueños? ¡Gracias fronte! Gracias por ver el video.